Información general de China China, situada en el este del continente asiático y a la orilla occidental del Océano Pacífico, tiene una superficie terrestre de 9.600.000 km2 aproximadamente. Es el país más grande de Asia en cuanto a su dimensión y a nivel mundial es el tercer país más grande detrás de Rusia y Canadá. China, compuesta por 56 etnias y 1.300 millones de habitantes, es el país más poblado del mundo. La capital de China es Beijing. Esta es la plaza de Tiananmen. China tiene un total de 34 unidades administrativas a nivel provincial, entre ellas cuatro municipios directamente subordinados al poder central, 23 provincias, cinco regiones autónomas y dos regiones administrativas especiales. Esta es la bandera nacional de China. Este es el escudo nacional de China. Este es el himno nacional de China. La buzz en la justicia. China tiene un estado de cofres. era, en elRoche de tonelilla de China. Estamos en el ir prerequisito nacional del lugar. El mandarín es el idioma común de China. Los caracteres Han son la escritura común de China. Beijing Beijing es la capital de la República Popular de China. La superficie de Beijing es de 16.800 kilómetros cuadrados, con una población de 15 millones de habitantes. Beijing es una ciudad milenaria. En 1267, durante la dinastía Yuan, se construyó como capital y fue bautizada con el nombre de Tatu. Posteriormente, ha sido casi siempre la capital del país. Beijing conserva completamente el antiguo palacio imperial. Ciudad prohibida La ciudad prohibida, también llamada en la actualidad como palacio imperial, es el mayor conjunto de palacios imperiales del mundo, que tiene 9.999 habitaciones y media. Además del palacio imperial, Beijing tiene muchos otros lugares pintorescos y de valor histórico, relacionados con las familias imperiales. El palacio de verano, el jardín imperial mejor conservado del mundo. El parque Dei Hai, el más antiguo jardín imperial del mundo en la actualidad. El templo del cielo, el mayor grupo arquitectónico del mundo destinado a ofrecer sacrificios al cielo. En las colinas del norte de Beijing está la gran muralla de fama mundial. Beijing es también el centro cultural de China y cuenta con más de 80 universidades, las más conocidas de las cuales son la Universidad Xinhua y la Universidad de Beijing. Los comercios en Beijing también son muy prósperos. La calle Wang Chu Jin, Tan Shilor de la zona de Tianmen y Xi Dan son las tres zonas comerciales más famosas de Beijing. Shanghái es la ciudad más grande de China y una de las metrópolis del mundo. Shanghái también es el mayor centro industrial, comercial, financiero y la mayor base científica y tecnológica de China. Este río que atraviesa Shanghái se llama Huampu. Este es el Ban. Estos edificios de estilo occidental fueron construidos entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Este es el nuevo distrito Putong, frente al Ban. Estos edificios fueron construidos desde finales del siglo XX. Esta es la Torre de la Perla Oriental. Su construcción concluyó en 1994. Mide 468 metros de alto y actualmente ha llegado a ser el símbolo de Shanghái. La avenida Centuria es el bulevar más espectacular de Shanghái. En el extremo sur de la avenida se encuentra la Plaza Centuria, que es la única plaza de esculturas con el tiempo como tema. Esta es la escultura Alba de la Centuria. Esta es la escultura Alba de la Centuria. Y esta es la escultura Luz Oriental. El Gran Teatro de Shanghái se encuentra en la Plaza del Pueblo, en el centro de Shanghái. El estilo arquitectónico es original, pues se fusionan las culturas oriental y occidental. Shanghái es el paraíso de las compras. La calle peatonal Nanjing Lu es considerada como la calle comercial número uno de China. Esta es la imagen nocturna de la bella y bulliciosa Shanghái. Tianjin es uno de los cuatro municipios directamente subordinados al poder central de China. El nombre Tianjin significa el lugar donde el Hijo del Cielo cruzó el río. Tianjin tiene aproximadamente una población de 9 millones de habitantes. Tianjin está a solo 120 kilómetros de Beijing. Si te encuentras ahora en Beijing, puedes conducir tú mismo un auto. También puedes tomar el tren expreso interurbano y con mucha rapidez llegarás a Tianjin. Tianjin es la mayor ciudad industrial y un importante centro comercial del norte de China. Y es la salida al mar para las regiones del norte y noroeste de China. Este es el puerto de Tianjin, el cual es el mayor puerto comercial del norte de China. El río Haihe atraviesa el casco urbano de Tianjin. Estos son el parque acuático de Tianjin y la torre de televisión de Tianjin. Este es el nuevo distrito Binhai. Tianjin tiene mucho arte folclórico. como las estampas de año nuevo de Yan Yuqing y las figurillas de arcilla pintadas de los Yan. Tianjin tiene muchos platos de comida ligera tradicional. De ellos, el más famoso es el bollito Go Bulli con relleno y cocido al vapor. Tianjin es denominada como cuna del arte folclórico Xu Yi. En ella se han desarrollado las variedades como el Jin Yun Dang Gui, el diálogo cómico, y el Kuai Ba Xu, etc. Cabe destacar la modalidad de diálogo cómico, que hasta hoy sigue siendo un arte popular encantador para el público chino. Y la ciudad de Tianjin es el centro político, económico y cultural de la región suroeste de China. En 1997, Chongqing llegó a ser el cuarto municipio directamente subordinado al poder central. Chongqing está rodeada de montañas. En la ciudad montañosa de Chongqing abundan tres elementos, curvas, puentes y peldaños. Es muy normal para los habitantes de Chongqing subir y bajar cada día por cientos de peldaños. Y por esta razón, muchos lugareños de esta ciudad no saben montar en bicicleta. Chongqing también es denominada como ciudad de ríos. Dos grandes ríos de China, el Changjiang y el Jialin, confluyen en esta ciudad. Toda la ciudad está construida al lado de montes y ríos. Esta peculiaridad geográfica hace que Chongqing tenga tibio el invierno y cálido el verano, con densas nieblas, razón por la cual Chongqing también es llamado estufa y ciudad de la niebla. Este clima húmedo hace que los habitantes de Chongqing tengan la costumbre de disfrutar favorablemente de comida picante. Chongqing también es una famosa ciudad histórica y cultural. Las ruinas Longkupo del monte Ushan, las esculturas rupestres de Tatsu, la villa de pesca con caña de Hechuan, son todas entidades altamente protegidas por el Estado. Este es el monumento a la liberación de Chongqing, la construcción representativa de la ciudad. Este es el centro comercial más bullicioso de Chongqing. Es el lugar preferido de los lugareños y turistas para su relax, el ocio y las compras. Esta es la imagen nocturna de la ciudad montañosa. Hay un dicho local. No has estado en Chongqing si no has presenciado su vista nocturna. Los lugares para disfrutar al máximo de esta imagen son el Parque del Monte de los Nísperos, el Parque del Monte de la Oca y el Iker Shu del Monte Sur. Provincia de Shandong La provincia de Shandong está en la parte este de China y bañada por el mar. Tiene un litoral de más de 3.000 kilómetros. Y una población aproximada de 88 millones de habitantes. La mayor parte de Shandong tiene un clima monzónico continental tibio. Con cuatro estaciones marcadas. La primavera es seca y con poca lluvia. El verano es caluroso y con mucha precipitación. El otoño cuenta con cielo despejado y aire fresco. Y el invierno es frío y seco. Shandong es una de las cunas de la civilización milenaria de la nación china. Los grandes ideólogos y pedagogos Confucio y Mencio nacieron en esta provincia. Shandong tiene una larga historia y una espléndida cultura. Posee paisajes naturales lindos y muchas ruinas de valor histórico. Este es el monte Taishan incluido por la UNESCO en la lista del patrimonio mundial. Los turistas frecuentan este monte para presenciar la salida del sol. Este es el templo de Confucio, de la ciudad de Shufu, que figura en la lista del patrimonio mundial. Shufu es la tierra natal de Confucio. Esta es la hermosa ciudad costera de Qingdao. Su festival internacional anual de la cerveza es muy famoso. Estas son Weifang, considerada como la capital mundial de las cometas. Yangtai, ciudad de los vinos. Y Weihai, famosa ciudad turística. Región Autónoma Uigur de Xinjiang. La región autónoma Uigur de Xinjiang tiene una extensión de 1.660.000 kilómetros cuadrados. En cuanto a superficie, es la región administrativa a nivel provincial más grande de China. Xinjiang tiene en total 47 etnias. El número de habitantes de la etnia Uigur representa la mitad de la población total de la región. La mayoría de las etnias minoritarias de Xinjiang son de creencia islámica. Xinjiang es un ejemplo típico del clima continental cálido y seco, por lo que se formó el desierto de Taklamakam. Es el segundo desierto del mundo tras el Sáhara en África. Ahora ha llegado a ser una de las más llamativas rutas turísticas de Xinjiang. Viajar por el Taklamakam, montado en camello, es el sueño de muchas personas. Al igual que todas las praderas de Xinjiang, la pradera de Ili no solo tiene que enfrentarse al desierto, sino también a las montañas nevadas. Posee una belleza rica y compleja. De ríos a lagos. De desiertos a oasis. De montañas nevadas a praderas y pastizales. De la ciudad fantasma de formaciones rocosas de Yardan y el colorido U Chaitan, a los bosques vírgenes y milenarios de álamos de hojas diversiformes y mangles. Diversos paisajes naturales existen en armonía. Esto ha convertido a Xinjiang en un paraíso para los aficionados a la fotografía. Urumqi, capital de la región autónoma uigur de Xinjiang, es una nueva ciudad industrial multifacética. Región Autónoma del Tíbet Región Autónoma del Tíbet Esta es la Región Autónoma del Tíbet. Una de las cinco regiones autónomas de China. Situada en la meseta de Xinhai, Tíbet, en la parte suroeste de China. Tiene una altura media de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y es considerada como el techo del mundo. Este es el pico más alto del mundo, Xumulangma, que tiene una altura de 8.844,43 metros sobre el nivel del mar. La región autónoma del Tíbet es la unidad administrativa a nivel provincial menos poblada de China. La etnia tibetana son los habitantes principales de esta región. Los tibetanos creen en el budismo tibetano. Son abiertos, efusivos y hábiles en cantar y bailar. Tanto los hombres como las mujeres suelen vestirse de túnica y cuando bailan y cantan, hacen movimientos con las largas mangas. Las festividades de la etnia tibetana son abundantes. Hay casi una fiesta por mes. Aquí se ve a los tibetanos celebrando su mayor fiesta tradicional, el día de Año Nuevo según el calendario tibetano. Esta es Lhasa, capital de la región autónoma del Tíbet. Lhasa, centro político, económico, cultural y de tráfico de la región. Es una famosa ciudad cultural de más de 1.300 años de historia. Los puntos turísticos más visitados son los templos Dajiaozi y Xiaojiaozi y el palacio Otala. Esta es la construcción representativa del Tíbet, Palacio Potala, que fue incluido en 1995 en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Región Administrativa Especial de Hong Kong. La Región Administrativa Especial de Hong Kong colinda con la ciudad de Shenzhen en la provincia de Kuantong. Hong Kong tiene un clima subtropical con veranos cálidos y húmedos e inviernos secos y frescos. Hong Kong ha sido ocupado por el Reino Unido durante largo tiempo. El 1 de julio de 1997, China recuperó su soberanía sobre Hong Kong y estableció la Región Administrativa Especial de Hong Kong, que tiene su propia moneda, ley y aduana. Hong Kong es un famoso centro financiero y comercial internacional y puerto libre. Es denominado como la Perla Oriental. También es la urbe asiática favorita para los turistas. Cada año recibe un total de más de 15 millones de visitantes. Hong Kong es una conocida ciudad gastronómica. Los turistas pueden probar aquí platos típicos de diversos lugares del mundo. Hong Kong es también el paraíso de las compras. Hay allí una inmensa variedad de productos de todas clases. La carrera de caballos es el juego de apuestas preferido de los hongkoneses. Los paisajes de Hong Kong son muy lindos. Este es el Monte Victoria. Arriba en el mirador uno puede disfrutar de la visión panorámica de Hong Kong. El Monte Victoria es el punto turístico de visita indispensable. En la isla Lan Tao está la grandiosa estatua del gran Buda de Tian Tan. Hoy en día es la mayor estatua de Buda de bronce al aire libre en el mundo. Región Administrativa Especial de Macao. Región Administrativa Especial de Macao. Macao está situada en una península al sur de la provincia de Guangdong. Tiene una superficie terrestre de 27 kilómetros cuadrados. Macao fue ocupado por Portugal durante largo tiempo. El 20 de diciembre de 1999, China recuperó su soberanía sobre Macao y estableció allí la Región Administrativa Especial de Macao. Esta es la península de Macao. Entre esta y la isla Taipa hay dos puentes construidos sobre el mar. Macao tiene paisajes excelentes, de modo que es un buen lugar para el turismo. Macao recibe al año aproximadamente 8 millones de turistas. Esta es la iglesia de Songsheng y el faro de Songsheng. Los cuales, junto a la batería de Songsheng, constituyen los tres lugares de valor histórico de Macao. Estos edificios rojos son típicos de la arquitectura lusa. El Pórtico de San Pablo son ruinas de la Catedral de San Pablo, construida en el siglo XVII. Era la mayor catedral católica de oriente. La catedral quedó destruida en tres incendios y ahora solo conserva su fachada frontal. Tiene forma de pórtico, por eso también es llamado como Pórtico de San Pablo. Es, en la actualidad, el símbolo de Macao. El templo de Macao, construido en 1488, ya tiene más de 500 años de historia y es un punto de visita indispensable para muchos turistas. Las fechas de mayor concurrencia al templo son la fiesta de primavera y el día de cumpleaños de Mayu, el 23 de marzo del calendario lunar chino. Macao también es denominado como Las Vegas de Oriente. Todas las noches están vistosamente iluminados el Casino Lisboa y otros edificios de su estilo, por lo que el ambiente es muy animado. Música 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 Música